Los hechos de violencia registrados el lunes, sumados a la ola de asaltos y robos, sí generan estrés poblacional entre los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, sostiene Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Quienes sufren de estrés poblacional presentan síntomas de angustia, miedo y ansiedad constantes. Muchas veces eso es identificado en forma errónea como psicosis social por la inseguridad, cuando el término correcto que deben usar los conductores de radio o televisión es estrés poblacional. El mejor término de decir es, no hay psicosis en la población, hay ansiedad, hay angustia, hay ataques de pánico, hay crisis, que creo que sería el término más adecuado, porque como medios de comunicación también podemos ejercer un efecto al hablar de la psicosis poblacional. Si es un problema, es el enemigo del nuevo siglo, causante de muertes, de reacciones vasculares, de infartos cerebrales debido al estrés. Por su parte, Rogelio Barba Álvarez, coordinador de la carrera de criminalística del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dijo que quienes sufrieron daños en sus autos o sufrieron alguna lesión durante el atentado al exfiscal estatal Luis Carlos Nájara Gutiérrez, tienen derecho a que les cubran la atención médica respectiva y les reparen sus vehículos o sus fincas. Incluso el abogado dijo que se les deben condonar los pagos de grúa y corralón. Para ello, deben acudir a la Fiscalía de Derechos Humanos que preside Dante Aro Reyes. Son personas que no tienen nada que ver con el evento y que el Estado se tiene que hacer cargo sobre este tema. Y al contrario, se les tiene que pagar, se les tiene que reparar el daño porque son víctimas derivadas de un delito ajeno al evento sucedido. Sobre las opiniones expresadas en redes sociales, lanzando duras críticas a Luis Carlos Nájara por haberse reintegrado a laborar al día siguiente del atentado en contra de su vida, el psicólogo Francisco Gutiérrez señaló que se trata de reacciones muy polarizadas, ya que el funcionario estatal es una víctima y es una decisión personal la que tuvo al regresar a laborar en forma inmediata. Yo creo que hay reacciones muy polarizadas, incluso a mí me parece que una reacción inadecuada de la población es que hayan opinado que debería haber muerto el funcionario para evitar todo lo que ocurrió. Otras críticas fueron encaminadas a que él huyó, del lugar y que debería de haberse quedado. Yo creo que cualquier persona con un instinto de protección recurre a tratar de salvaguardar su seguridad. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.